¡Qué lindos! Están a full, los periodistas se excitan con esto Sí, se excitan Entramos como, no, ahí va a hablar, miré Tengo todo el curso ¿Qué va a decir? Yo igual te digo, viste que la CGT dice que no va Ahí es la primera señal ¿Qué va a decir? Como para que todo el mundo, bueno, nos corremos para atrás, un paso para atrás, así que bueno en la última parte, ayer hablabas con toda la gente en el Congreso diputados, senadores, y todo el mundo está esperando esa última sorpresa Algo tiene guardado ¿Tenés miedo de que haya tensión, incidentes, algo Ya no, ¿vos sabés que ya no? ¿Estás más tranquilo? Anduve por ahí, estuve esta mañana para mirar Fue a tirar piedra, me diga ¿Dónde nos vamos a poner? Bueno, porque tenemos cuatro móviles con mucho apoyo No es tan fácil las coberturas, ahora viste que tienen en este lugar hay mucho vallado La hizo bien mi ley, la hace un viernes esa noche, mañana sábado puso lluvia ¿Sabés qué? Me parece que sí Igual Me parece Yo estaba me parecía que estaba en un error hacerlo la noche por una cuestión de seguridad El tiempo creo que no ayuda directamente Pero no va a llover esta noche Al revés, descomprime que sea la noche Vos que sos un especialista en rating Onatan ¿Cuánto pensás que va a medir? 40 puntos Eso quieren Eso quieren ¿Vos querés que va a medir 40 puntos? 40 puntos Mira que el fútbol, ¿eh? ¿Quién juega? Juega Racing ¿Cómo? ¿Quién juega? ¿Posta? ¿O sea, creés que va a haber 4 millones? No sé Yo creo que va a medir mucho, ¿sí? Creo que es viernes a la noche Mucha gente va a salir Mucha gente va a salir Y la gente que se quede en casa va a mirar el discurso ¿Qué creés que van a mirar Netflix? No, no sé 40 puntos Quiere decir que toda la televisión está ¿Cuánto tiene todo el CR de la tele? 40 puntos, más o menos 30 y pico No, un poquito más 50 y pico de puntos Bueno, o sea que el 80% de la gente que está mirando tele Va a haber cadena nacional Eso es verdad, sí Entonces, salvo que pongas Netflix no vas a tener mucha alternativa No Yo no sé si habrá gente que está diciendo Bueno, llevamos pizza y nos juntamos y vamos a ver el discurso Vamos a ver el discurso de Milley Tampoco es un planazo Hay cosas más divertidas No creo que sea eso Vamos a ver el discurso de Milley Claro, no creo que sea eso pero sí que todo el mundo está esperando Si está No lo mirás Está Y lo mirás A ver qué es el loco de este Pero creo que es la primera vez que hay tanta expectativa Yo creo que habló Macri Alberto Cristina No había tanta expectativa Cuando hablaba Cristina se generaba un morbo Bueno, lo que pasa es que también te gusta o no hay todo un cambio cultural en el gobierno de Milley un cambio de época un reseteo a la Argentina Entonces hay como expectativa Primero tiene una base de fanáticos que el tipo van a luna el yo van a la luna y segundo están los antiquineristas que lo odian y lo ven por bronca y luego está la gente que no está tan fanatizada que quiere saber cómo va Es probable Yo va a decir un 26 puntos Bueno, ahí está Dejo anotado 26 puntos Vos tirá un número, Amelia No, yo creo que va a ser alto Armo, ¿tenés esto? ¿Puedo usar esto? Sí, sí, sí Pro de rating Bueno, a ver Yo creo que supera los 38 seguro Ah, muy bien No sé si 40 Es fuerte Es mucha tensión la que genera Sí, sí Mucha tensión Que sea a la noche Si fuera a la mañana te diría que no, claramente Pero a la noche La gente está en la casa Sí Y bueno Morando 26 Esperá, Jonathan 40 A ver, ¿cómo le gusta? ¿Y qué ganamos? Una botella de vino Ah, una botella de vino Jonathan 40 ¿Vos dijiste 30 ahí? 8 Ah, muy bien Chicos, 32 32 pone la villaneda Sí, porque juega Racing Entonces va a tener menos rating Pero Racing ¿Y eso qué? ¿Te gusta a vos? Yo 35 Ah, pero estamos todos de la media para arriba Sí, porque mucha gente pierde esa noche ¿Vos Lucas cuánto le das? Yo le doy 26 Pero porque me parece que Es viernes, marzo La gente va a salir Empiezan las clases Necesitan una fuga Si no hay un mango No, pero aparte Lo seguís por Rivadavia Pero si las clases Empiezan el lunes Bueno, Melián No tirés por la borda Mis argumentos Yo tengo mis ideas O sea Pero vos creo que Su handicap es bueno No, no, no Yo lo que creo Es que va a ser bastante visto Pife a todos Pero si en general Salvo 3, 4 cosas Que hacerte el año pasado Menores No, creo que El tema que se avierna Esa noche Es contraproducente Porque mucha gente sale Si me dice un miércoles A la noche Ahí sí te digo Va a explotar Pero vamos a ver ¿Tenés algún dato De lo que va a decir? Yo algo conté De que va a mandar Un nuevo proyecto de ley Y ahí hay algo Que creas que va a decir Yo tengo mis dudas Yo creo que puede avanzar Con algo Pero es un pálpito No es una información Una suposición No, no, no Yo creo que puede llegar A avanzar algo Que tenga que ver Con el FMI Es lo único que se me ocurre Aparece la guita Es lo único que se me ocurre Vino guita y dejó la guita Ayer estaba exultante Con un mensaje De la secretaria del Tesoro Exultante Estados Unidos Que había dicho Que mi ley Iba a ordenar El tema fiscal Que estaba yendo Hacia un orden fiscal Y ella Este mensaje Estaba con ese tema Estaba con ese tema Y viste que las imágenes De Caputo En Brasil Después de las reuniones Estaba también Con Jared Chalent Bajando una línea Así como de mucha Puede ser Puede ser Pero es lo único que me imagino Vino Blinken Que es el secretario del Tesoro Se juntaron con la ministro De economía de Estados Unidos Vino a la Argentina La segunda del fondo La India Gita Gita, Gopinat Y bueno Cuando pasan todas esas cosas Juntas Hay que leer Ahí tenés dos cosas Que yo no sé si va a hablar mi ley Sospecho que sí Que es La primera Lo de Elon Musk La Argentina está organizando Un congreso de tecnología Para vender la tecnología al mundo Y ya está confirmado Que viene Elon Musk Que el dueño de Tesla Eso le cambia la vida a la gente Es algo más para nosotros Claro Pero vos pensás que mi ley Tiene todo un tema con Cómo lo ven en el mundo a él Y está pensando mucho en eso Sí Entonces vos le decís Che Como La gente que le pregunta Te empieza a dar el track record De la gente que lo invitó Me invitó a la fundación AINRAN Me dieron tal premio Está mirando mucho Las repercusiones de su gobierno afuera Como líder global Exactamente Entonces que venga Unos empresarios más importantes del mundo Para él es un montón Y para la Argentina Si trae inversiones Ya que le acaban de habilitar la empresa Es fuerte Yo creo que algo voy a decir Y otra cosa es Un señor que No creo que lo nombre Lo he contado acá Se llama Milken Que es un gurú internacional De un fondo de inversiones Lo dijiste el otro día Que lo ven Que lo invitó además a mi ley A un congreso Que era el tipo afuera Que hoy creo que va a viajar mi ley Fondo de inversión Fondo de inversión Sí Que en teoría No sé si es buitre o no Pero es un fondo de inversión groso Y mi ley Ve todas esas cosas Como posibilidad De que venga Guita fresca A la Argentina Junto con el fondo Y junto con la soja Algo tiene que aparecer Porque hoy estamos Empezando un mes Donde todo el mundo Está hablando de los aumentos Durísimo Durísimo Ahí Sofi Tiene una lista Terrible No, no Son todo Digamos Algo tendría que aparecer Como para Poder atemperar Porque hasta acá Digamos La falta de reacción Como alguna gente Digamos El molinetazo No es una reacción La reacción sería Una clase media Sí Molinetazo Teniendo algún tipo de actitud Eso significa Que hay un compás También para esperar hoy Por eso yo creo Que va a tener Mucha audiencia Mucha repercusión Y mucha audiencia Porque todo el mundo Quiere saber A ver Qué cosa viene para este Tirame un centro papi ¿No? Si sería algo así Bueno, gran cobertura Al rotativo del aire Gracias Vamos Amelia Gran cobertura Ustedes también Vamos a estar pendiente De ustedes Amelia va a estar online O Amelia va a estar manejando Los hilos afuera Yo estoy Un poco y un poco Está tejiendo Estamos En rotativo Usamos todo En la superestructura Sí, tal cual En Metaverse Vamos Amelia Metaverse